Bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy. Nos vamos a centrar en un mantra que dijo Buda Apodipo Bab. Apodipo Bab. Sé tu luz. Lo que quiere decir es que cultivemos en nosotros ese aspecto lumínico divino que ya existe y que lo alimentemos a través de las acciones, de los pensamientos, de todo lo que hacemos en nuestro día a día. Esta es nuestra Sankalp Shakti de hoy, nuestra intención creativa. Cerramos los ojos por un momento. La columna está recta. El pecho se abre. Las espaldas se caen para abajo. Y visualizamos esta intención. Intención de conectarnos con nuestra luz. De ser luz. De ser una guía para nosotros mismos. De conectarnos con esa intuición interior. Porque en fin de cuentas no somos otra cosa que un instrumento del universo, de Dios, del todo. Empezamos a escanarizar todo el cuerpo. Sentimos si hay alguna zona del cuerpo que siente disconfort, si hay alguna rigidez, alguna molestia. Y simplemente la observamos, sin juzgarla. Dibujamos una sonrisa en nuestra cara. Una sonrisa delicada, leve. Una sonrisa de luz. Una sonrisa de luz. Inhalo. Inhalo. Inhalo, inhalo. Inflo la barriga como un globo. Exhalo. Vacío la barriga. Completamente. Inhalo, inflo. Exhalo, vacío. Respiración Ganapati o respiración abdominal Inhalo, inflo Exhalo, vacío Inhalo, inflo Exhalo, vacío Lo hacemos dos veces más Y sentimos la diferencia Que hace una pequeña tensión, un pequeño momento dedicado a la respiración Porque la respiración es el puente entre nuestro cuerpo físico, mental y espiritual Cuando le damos atención estamos reconectando los elementos Que a veces se separan O mejor dicho Los elementos siempre se quedan juntos Se separan solo a la muerte Pero nosotros ahora mismo A veces nos desconectamos Creando diferencias Entre lo que quiere el cuerpo Lo que quiere la mente Y lo que quiere el espíritu Cuando reconectamos estos elementos En nuestro estado de conciencia Creamos equilibrio A la próxima inspiración Llevamos las manos en Namaskarmudra Y nos preparamos a entonar tres OM Para abrir la práctica de hoy Inspiro INSPIRO Último más feliz Sentimos la frecuencia del OM Y llevamos las manos a las rodillas Y empezamos acá a mover la columna hacia la derecha y hacia la izquierda Cuando empezamos a activar la columna Y la energía que parte desde el primer chakra mulatara Hasta el último en el ápice de la cabeza Sahasrara Sentimos las vértebras La flexibilidad de la columna La flexibilidad de la columna Como se va activando Y después volvemos hacia el centro Y hacemos círculos hacia el lado derecho Inspiro hacia adelante Expiro hacia atrás Haciendo un arco Inspiro Expiro Inspiro Inspiro Expiro Expiro Sincronizamos el movimiento y la respiración Una vuelta más por este lado Y después vamos hacia el lado opuesto Y después Inspiro Vuelvo al centro Elongo la columna Inspiro Brazos hacia arriba Y ahora Expirando Llego el pulgar dentro de las manos Y cierro enérgicamente Los codos hacia las costillas Inspiro Arriba Abro los dedos Expiro Bajo Inspiro Expiro Abrolos Arriba ujuh Arriba 3, 3, 3, 2, 1 Inspiro, inspiro, inspiro Mantengo, abro bien los dedos de las manos Apnea Expiro, bajo delicadamente con las manos a las rodillas Dos respiraciones abdominales profundas Inspiro, inflo la barriga Expiro, vacío Inspiro, inflo Expiro, vacío Nos preparamos para Kapalbhati Los dedos miran hacia abajo en Yamudra Con índice y pulgar juntos En caso de regla o de dolor de la cabeza o de algún resfriado fuerte que esté cubriendo toda la zona de la nariz Ir muy despacio Inspiro, inspiro Empiezo Expiro, expiro Expiro, expiro Expiro, expiro 5, 4, 3, 2, 1, expiro, expiro, expiro completamente, con vaca, apnea. Inspiro, mantengo, expiro. Dos respiraciones abdominales, ganapati, inspiro, inflo la barriga, expiro vacío, inspiro, 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 brazos hacia arriba, expiro bajo hacia el lado derecho, me puedo apoyar con la mano o con todo el brazo hasta el codo, mano izquierda en Yamudra, miro hacia la mano izquierda, respiro profundamente. Próxima inspiración, presiona tierra con la mano derecha. Inspiro el centro, me longo, expiro, lado izquierdo, misma variación que hice por el otro lado. Miro hacia la mano derecha, abro bien el pecho, respiro. 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 presiono tierra inspiro, vuelvo hacia arriba expiro, bajo con las manos desde acá salimos de la posición sentada y llevamos las piernas enfrente de nosotros, rectas pies a 90 grados manos en ksepsi mudra inspirando vamos hacia atrás expiro hacia adelante hasta donde es posible inspiro, expiro inspiro expiro inspiro expiro 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 últimos dos y al último nos quedamos aquí hasta donde el cuerpo lo permite nos podemos agarrar los tobillos los pies los dedos de los pies relajamos la cabeza relajamos el cuello respiro ah Amén. 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 O bajar del todo. Escuchamos lo que nuestro cuerpo nos permite. Siempre escucha antes a tu cuerpo y después a mí. Respiramos profundamente. Inspiro. Expiro. Apodipo Bhabha. Soy mi propia luz. Apodipo Bhabha. Intentamos relajarnos en la postura. Sentimos la pierna derecha que se estira. Intentamos relajar la columna. Es una posición de completo abandono. Último respiro. Y a la próxima inspiración delicadamente volvemos hacia arriba. Elongamos la pierna derecha. Relajamos los pies y las piernas. Y hacemos la misma cosa por el otro lado. Ahora pierna izquierda. Pie derecho 90 grados. Y empezamos lentamente a entrar. Escuchando el límite. Respiro. Apodipo Bhabha. Respiro. 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 Mólo. Tiempo. Respiro. Reme. Una última inspiración, expiro y después lentamente volvemos hacia arriba, elongamos la pierna izquierda, movemos las piernas para relajar. Una vez aquí, pies juntos, manos en la misma altura de las espaldas, dedos mirando hacia adentro y haciendo fuerza con el cuerpo vamos hacia arriba y si es posible elongamos el cuello hacia atrás y si no nos miramos al ombligo, respiro profundamente. Última inspiración, arriba, 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 expiro bajo, inspiro arriba con las manos, respiro, respiro hacia adelante. No nos dejamos caer completamente. Apodipopa. 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 Me ilumino con mi luz porque soy luz. Cultivo los aspectos lumínicos de mi ser, día tras día, acción tras acción, palabra tras palabra, pensamiento tras pensamiento. Apodipopa. Así es como hacemos que nuestra energía se vuelva cada vez más limpia, que nuestros gestos sean puros, así como nuestras acciones y nuestra mente. Apodipopa. 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 Tenga todo. Apodipopa. Inspiro. Expira. Vuelvo hacia arriba. Desde aquí doblamos las piernas y vamos en la posición de la mesa para hacer Marjaya asana, Gato. dedos de las manos bien abiertos inspirando antes la cabeza hacia arriba y después movemos toda la cadera hasta el coxis expiro cabeza y después la columna coxis inspiro expiro movimientos lentos pero con un estado de conciencia continuamos escuchando tu propio ritmo inspiro arriba expiro expiro bajo inspiro expiro bajo expiro 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 Y en la última, inspiración, inspiro, 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 miro hacia arriba, mantengo. Después llevo las rodillas a que se abran un poquito y expirando, voy en balasana con las piernas abiertas, posición del niño. Aquí podemos dejar los brazos adelante o debajo de la frente o detrás de la cabeza en la más karmuda. Elegimos una variante que nos permita dejarnos caer completamente. Abandonarnos al peso de la gravedad de nuestro cuerpo. Apodipo Vah. Nos preparamos aquí para tres brambres, dientes separados, labios que se tocan, inspiro. 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 Espiro. Apo Apodipo va, Apodipo va, Próxima inspiración, miro hacia adelante y después vuelvo a la mesa, desde la mesa puntamos los pies y vamos a Parvottasana, posición de la montaña, presionamos bien a tierra con las manos, la cabeza completamente relajada, respiro, sentimos que estamos cultivando el aspecto lumínico que está en nosotros, el aspecto divino, respiro, 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 inspirando, miro hacia adelante y después camino con los pies hacia las manos, respiro cabeza hacia las rodillas, me agarro los pies, presiono a tierra con los pies, doblo las rodillas, inspiro, voy hacia arriba, levemente back bend, respiro manos en Namaskar Mudra. Desde aquí, brazos completamente relajados, piernas a la distancia de las espaldas y vamos hacia un lado y después hacia el otro, de forma pasiva. Intentamos quitar las tensiones, tensiones que empiezan a manifestarse normalmente cuando empieza a llegar el frío, en las articulaciones, en el cuerpo y volvemos al centro. Inspirando, abrimos los brazos y vamos a dar un golpe con la parte interna de la mano y empezamos por el lado derecho y expiramos. 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, 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 vuelvo al centro, mantengo. Expiro bajo hacia adelante, me agarro los pies o los tobillos. Puedes llevar las manos debajo y la planta de los pies también. Respiro. Está en nuestras manos cultivar nuestro aspecto lumínico y ser una luz para nosotros mismos y para aquellos que nos rodean. A través de la práctica estamos en un camino de sanación que no solo nos sana a nosotros mismos, sino el cosmos. Porque nosotros somos parte de él. Una última respiración. Y a la próxima inspiración volvemos a subir. Ahora aquí, siempre con las manos abiertas. Vamos a hacer lo mismo que antes, hacia un lado hacia el otro, pero tapando con los pulgares la nariz izquierda con la mano izquierda y la nariz derecha con la mano derecha. Entonces, inspiro centro, expiro, inspiro, expiro. Empezamos por la derecha. Empezamos por la derecha. En deserved deelen. Últimos dos. Terminamos por el lado izquierdo. Volvemos al centro. Abrimos. Inspiro, inspiro, inspiro. Expiro. Bajo hacia adelante. Vuelta. Me agarro los tobillos, los dedos gordos de los pies, los pies o si no yo las palmas debajo de las plantas de los pies. Respiro. 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 Próxima inspiración, vuelvo hacia arriba, abrazo el aire, me lungo, expiro manos en Namaskar Mudra. Relajamos el cuerpo, nos movemos con completa libertad. Hacemos cualquier movimiento que sentimos que el cuerpo pueda necesitar, para dejar ir cualquier tensión, cualquier acumulación. La energía que se estanca en el cuerpo se transforma en emociones, en sensaciones y en posturas, en dolores físicos y a veces incluso en enfermedades. Por eso es importante que dejemos fluir las cosas hacia afuera. Ahora, que purifiquemos y que equilibremos el estado energético. Volvemos al centro, manos en la cadera y hacemos unos círculos hacia la derecha. Inspiro adelante, expiro atrás. Y después el otro lado, izquierdo. Siempre sincronizamos el movimiento con la respiración. Volvemos al centro y desde aquí los pies puntan un poquito hacia afuera. Y vamos en esta posición. Presionamos con los codos dentro de las piernas. Y las manos están en Namaskar Mudra. Nos elevamos hacia lo alto con la columna, miramos hacia arriba. Respiramos. Respiro delicadamente bajo y me voy hacia un lado del cuerpo. No nos preparamos aún para Shavasana, pero estamos muy cerca. Nos tumbamos un momento. Y lo que vamos a hacer es doblar la pierna derecha. Y después estiramos la pierna derecha hacia arriba y nos la agarramos con las manos detrás del muslo. Respiro. El pie izquierdo está a 90 grados, así como el pie derecho. Si este es tu límite, te puedes parar aquí. Y si no, puedes intentar acercar la cabeza hacia la rodilla. O incluso agarrarte el dedo del pie. Respiro. Escucha tu cuerpo. Escucha tu límite. Que puede variar de un día a otro. En base a las necesidades. Expiro bajo. Y bajo delicadamente con la pierna. Doblo la pierna izquierda. Y la llevo para arriba. Manos detrás del muslo izquierdo. Dos pies a 90 grados. Y hacemos la misma variante que elegimos para la otra pierna. Y hacemos la misma variante que elegimos para la otra pierna. Expiro bajo. Y expiro bajo. Bajo con la pierna. Doblo las dos piernas. Llevando los pies cuanto más cerca posible. Y desde aquí vamos en la posición de semi-puente. Puedes. Primer step. Apoyar las manos en el piso. Así. Segundo step. Cerrar los homóplatos. Y llevar las manos debajo de ti a entrelazarse. Tercer step. Te puedes agarrar también las piernas. Elige la opción mejor para ti ahora mismo. Y respiro. Expirando. Bajamos delicadamente. Llevamos las piernas al pecho. Y nos llevamos hacia un lado y hacia el otro. Después, la frente va hacia las rodillas si es posible. Y respiramos. Apodipo-va. Apodipo-va. Expiro bajo con la cabeza. Expiro bajo con las piernas. Y ahora sí, nos preparamos a entrar en Shavasana. Las palmas de las manos miran hacia arriba. Todo el peso del cuerpo está bien alineado a tierra. Empezamos a relajar la frente. Los ojos. La nariz. Los cachetes. La mandíbula. Relajamos el cuello. El pecho. El corazón. Siento como todo el cuerpo. Está entrando en un estado de profunda relajación. Como todo el cuerpo. Se está sumergiendo en su luz. Una sensación cálida. Placentera. De abandono. Total. Total. Relajó el plexo solar. Todo el aparato digestivo. Los brazos. Las manos. La cadera. Relajó el plexo. Y finalmente, las piernas y los pies. Relajó. Relajó. Relajó el plexo. Relajó el plexo. Gracias. Gracias. Apodipopa, apodipopa, empezamos a volver lentamente a nuestro cuerpo físico. Movemos los dedos de las manos, después los pies y la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda. Y a la próxima inspiración elongamos el brazo derecho, apoyado al piso, doblamos las rodillas y nos ponemos sobre el lado derecho en posición fetal. Observamos nuestra posición actual, las sensaciones que despiertan. Todos hemos estado en un vientre, todos venimos y nos originamos de esa cueva materna. Intentamos reconstruir las sensaciones de quietud, de paz, que esta postura nos brinda. La respiramos. Apodipopa, apodipopa. A la próxima inspiración presionamos a tierra con la mano izquierda y volvemos en una posición cómoda, sentada, con los ojos cerrados. Manos en Yamudra. Y observamos el estado en el que nos encontramos ahora. Esa famosa conexión entre cuerpo, mente y espíritu que se alinean y nos dan la sensación que ahora sí somos plenos, que estamos completos y que somos luz. Apodipopa. 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 Nos preparamos para hacer respiración a narices alternadas. con Rishi Mudra ponemos todos los dedos juntos excepto los pulgares los codos están a la altura de las espaldas y seguid mis instrucciones inspiro inhalando por las dos narices expiro vacío por las dos narices tapo la nariz derecha con la pulgar derecho inspiro izquierda tapo izquierda, expiro derecha inspiro derecha tapo, expiro izquierda inspiro izquierda tapo, expiro derecha inspiro derecha tapo, expiro seguid con vuestro propio ritmo uzzpiro derecha durante el día de la Muh lieu ص enfoque tago, expiro derecha enörper ciego Sadenuo hiercha elfast pato, expiro derecha tip être Últimas dos vueltas. Termino expirando por el lado izquierdo. Manos en las rodillas. Yamudra. Entramos en meditación. Durante la meditación nos enfocamos en nuestro pecho. Anahata chakra. Y respiramos de forma suave ahí donde reside el corazón. Ahí donde el centro de energía de las emociones fluye con su energía. ¡Gracias! 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 Inspira. Inspira. Apodipoppa. Nos concentramos a sentir el flujo de energía en el cuerpo, a observarlo y a darnos cuenta que yo no soy este cuerpo, o mejor dicho, no solo soy este cuerpo. Pregúntate dónde está el que está observando, dónde está el que está sintiendo. Dónde está aquel que le da la vida a este cuerpo que hemos tomado prestado de la naturaleza. Brinda a la conciencia tu forma lumínica, espiritual, energética. Movemos nuestra atención al ápice de la cabeza. Y dibujamos una sonrisa. No. 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 A la próxima inspiración llevamos las manos en Namaskarmundra y nos preparamos para entonar una Kandamantra, un Om y tres Shanti. Inspiro. Tadpadam darsitam yena, tasmai shri guruvenama. Inspiro. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Refregamos bien los palmos de las manos, sentimos el calor. Lo llevamos a los ojos e inspiro. Expiro, me masajeo la cara, la cabeza, las orejas, el pecho, el cuello y cualquier zona del cuerpo donde queramos enviar un poco de prana, nuestra luz y nuestra energía vital. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!